Antes de cualquier decisión, debo contarte que esto ha sido la experiencia más linda y enriquecedora, pero la más cruel que he tenido. Te contaré que no es fácil decidir con quién te quieres quedar. Cuando a lo largo de tres meses conociste 25 personas increíbles, de las cuales sacaste alegrías, confianzas, confesiones, penas, enojos, romanticismo, y por sobre todas las cosas sacaste un amor de amistad tan grande, que es eso justamente lo que me hace más difícil la tarea. Es... Sebastián, Carolina te mandó esto. Bueno, a seguir el juego verdadero. Con respecto a mi decisión, creo que lo más apropiado para mí habría sido haberte lo dicho en persona y así poder mirar tus ojos cuando te dijera por qué no eres tú, para darte las razones que mereces. Pero ya habrá tiempo para eso. Con mucho amor y pidiendo unas disculpas enormes por no asistir a tu encuentro, se despide, Carolina. ¡Gracias! 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 Ay, qué herida. Qué herida. Yo, si no tenés miedo, salte. De igual. Estás guapo. De igual. Ay, gracias. Es preciosa, de verdad. Ah, muchas gracias. Estoy feliz. Ay. De verdad que... feliz, de verdad. ¿Tú pensaste que no te iba a elegir? Sí. ¿Por qué? Porque... No sé, me quise pensar... Quizá era mejor ponerse en el otro lugar. Siempre he usado solo la razón para este tipo de cosas. Y ahora como que le hice caso a lo que sentía. Le hice caso al corazón. ¿Estás feliz? Feliz. ¿De verdad? ¿De verdad? No, no. Ay, tiene el anillo. Me encanta que lo tenga. Siempre va a estar aquí. Siempre. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. De verdad. No, no. No, no. No, no. ¿Soy que es un espiritante este momento? ¿De verdad? Sí, es increíble. ¿De verdad que no creía que Darío? Sí, pensé en algún momento. Estos días se me hicieron eternos. Pero ya estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasamos estas cosas, no crees tú? Sí, cosas lindas. Cosas maravillosas. 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 Gracias por ver el video.